Música ¿Yo embarazada? Si vos, embarazada No, no, yo no estoy embarazada No, pero en cualquier momento podes estarlo Porque dicen que cuando la mujer tiene esta buena onda con los chicos Es porque quieren quedar embarazada Bueno, pero ¿Quién le dijo a usted que yo quiero quedar embarazada? No hace falta que lo diga, Rocío Si se ve la forma que trazas al bebé Cómo lo cuidas, cómo te mires, con qué ternura Quiero decir que podes quedar embarazada Te lo dicho, Domenico Gargiulo, que de bebé sabe mucho Es seguro que va a ser un bebé grande, gordo, lindo Como este Es simbático, mira que lindo Le digo la verdad Te canta, no, no, no E na, na, na Quanto bello città mio E di cavalleri Sant'Antonio Da venire A letto a letto Mira cómo me mira, qué linda Yo me recuerdo Eso se lo cantaba, vieja esa canción Más vieja que yo Se la cantaba la sonda Cuando la sonda era chiquitita Ella si tenía que dormir Me miraba con los ojos abiertos Yo le cantaba, le iba cerrando los ojitos De a poquici, quedaba dormida Y cuando yo no le cantaba, protestaba Y tenía que cantarle Y bueno, me la va a tener que enseñar la canción Vergo, no hablas italiano Ah, pero puedo aprender A ver, explíqueme Cómo es Eh, na, na, na Quanto bello città mio E di cavalleri Sant'Antonio Da venire Ah, letto a letto Vicentino Durando me Ah, letto a letto Vicentino Durando me Ah, letto a letto Vincentino Muratore Ah, letto a letto Vincentino Muratore Eh, na, na, na Quanto bello città mio Eh, na, na Quanto bello città mio Eh, di cavallerie Sant'Antonio Da venire Eh, di cavallerie Sant'Antonio Da venire Eh, na, na, na Na, 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 na 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 Na, 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 na, na ¡Gracias! 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 items Ay, mira que bebé hermoso. ¡Qué convivino! ¡Qué gordito! ¡Mira, qué cachetes tiene! ¡Mira, qué piernas! ¡Mira, qué sierrita! ¡Mujer, te lo vas asustar! Ay, no te dan ganas de comértelo. Sí, sí. La que te va a comer cruda es la mamá, si lo llegás a asustar. Ay, bueno, discúlpame, querida, pero es un bebé tan precioso, qué bonito que es. Bueno, muchas gracias, pero... La verdad, la verdad, que es una belleza. Ay, claro que sí, que es muy linda. Me parece que este bebé tiene hambre, querida. No, 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 ya comió, ya se la terminó casi toda. Ah, ya comió. Ay, sí, pero qué gracioso que es. ¿Cómo se llama? Julián. Julián. Ay, ese es que él se llama Julián, como nuestro Juliancito, nuestro bebé. ¿Qué? ¿Tienen un bebé? Sí, sí, un bebé de 45 años y que pesa como 90 kilos. Ay, no seas malo. Lo que pasa es que nuestro Juliáncito es el hijo más chiquito. Y bueno, yo por costumbre le digo bebé, bebé, bebé. El chico ya es abogado, está casado, es padre de familia y ella insiste en decirle bebé. ¿A vos te parece eso? Es bueno, ella es muy joven todavía, no sabe de estas cosas. Ay, bebé, precioso, qué lindo que es. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, cuatro meses tiene, pero yo no... Ah, cuatro meses tiene, pero mirá qué bonito que es. Ay, se nota la lengua de que vos sos la madre, sos igualita a él. Bueno, si usted lo dice... Sí, mira, tiene la misma boca, ¿no es cierto ese que... ¿La misma boca que yo? Sí, la misma sonrisa, mirá, mirá, qué bonito. Bueno, está bien, gracias. Ay, cuchita, cuchita, rico de mamá, cuchita, rico de mamá. Vamos, Olga, vamos, vamos. ¿Lo vas a hacer llorar en serio? No, no lo voy a hacer llorar, es bueno, gracias. Qué suerte, que lo críen bien. Ay, gracias. Bueno, a ver cuando le das un hermanito a Juliáncito, ¿eh? Porque no es bueno tener uno solo, nena. Ay, chao. Bueno, chao. ¿Qué dijo la señora? Oiga, ¿y esto? ¿Qué es? Hola, ¿ya llegaste? Sí, mi amor, ¿qué es todo esto? Ay, lo que pasa es que primero salimos con Julián, fuimos a una plaza, fuimos a dar una vuelta, después fuimos a un shopping y en el shopping que hay, jugueterías. Y entonces, bueno, le compré algunos juguetes. Sí, ya veo que le compraste juguetes, sí, sí. Le querés saber las cosas lindas que hay para los chicos y Julián le encanta, mira, por ejemplo, este es un teléfono que se aprieta así y hace ruidito. Y mirá el tuiti, ese se llama tuiti, el amarillito, y después le tirás de la cuerdita, un poquitito, tirale ahí, ¿ves? ¿Viste? Entonces se lo pones arriba de la cuna y el bebé se queda así, se le duerme solo y todo eso. Así que la verdad es que me tenté un poquito y le fui comprando. Mirá, ¿ves cómo le gustan los agarres? Me encanta, la verdad, qué bárbaro. Nunca vi tantos juguetes en mi vida. Ay, mi amor, bueno, no exageres, mirá. Yo exagero, mi amor, parece que le compraste la juguetería entera. Bueno, mi amor, pero los pediatras dicen que los bebés tienen que crecer fuertes y sanos y crecen jugando. Y bueno, le compré juguetes para que puedan jugar. Sin juguete no podés jugar y no crece bien. Bueno, sí, pero es un bebé. Si compraste juguetes para jugar, ¿qué hace un bebé con un camión de este tamaño? Bueno, pero porque Julián va a crecer, no va a quedarse siempre siendo un bebé, va a crecer. ¿Y por qué no te regalaste una novia? Algún día la va a tener. ¿Sí? ¿Se puede? Adelante. ¿Me das un mate? Esperá que tome el primero, la te doy, sí. ¿Qué pasa? No, parece que estoy en penitencia. ¿Puedo? ¿Por qué? No, no sé. Yo quería preguntarte si... Si estás un poco mal con todo esto de Julián. ¿Con qué voy a estar mal? Y con lo que le compré, porque me ocupo. No, no estoy mal para nada, en serio. Bueno, pero bien no estás tampoco, mi amor. ¿Qué? El tema es que a mí me encanta que lo cuides, que lo quieras, que le hayas comprado estas cosas, me parece bien. El tema es que me parece que estás exagerando un poco, nada más. Está bien, yo estuve pensando y creo que tenés razón, que estoy exagerando un poco. Bueno, el tema que lo reconozca ya es importante. Ah, me gané un mate. Bueno, muy bien. Pero digo, ya que estamos aceptando las cosas, ¿por qué no aceptás que estás un poquito celoso? ¿Yo? No, yo. No, no estoy celoso. ¿Con qué estoy celoso? Ay, mi amor, estás celoso. Pero no te lo puedo reconocer, de verdad. Si no es verdad, no te lo puedo reconocer. Bueno, pero si yo acepto y reconozco que se me fue un poco la mano, vos también reconoces y aceptás que estás celoso, mi amor. Ah. Pero puede ser que, puede ser un poco que esté, sí, está bien. ¡Un poco! Bueno, lo que pasa es que estás todo el día cuidando a Julián y esto es lo que no entiendo yo. Bueno, pero a la noche te cuida vos. Sí, en el intento por querer hacer otro Julián. Estás mal, no la pasamos en el intento. No, no la pasamos mal, no. Bueno, te prometo que a partir de ese momento voy a estar más mesurada en los cuidados del bebé. Bueno, lo voy a ver que no estés más mesurada conmigo en nuestros intentos nocturnos. Ah, no, de ninguna manera. No, no, de ninguna manera. No, para mí tenés fiebre. Quédate tranquila, Julián está bien, mi amor. Está bien, ¿por qué no hacemos una cosa? Así me quedo tranquila. Anda a buscar un termómetro, sí, le tomamos la temperatura, por favor, mi amor. Le voy a pedir a mi mamá un termómetro. Me voy a quedar como más tranquila, porque mirá que tiene los ojitos como viriosos. No, quédate, está bien, está bien, esperá un segundito. Pobrecito Julián, chiquito, ya está, ya está. Karina, necesito que me ayudes a olvidar a Flavia. ¿A olvidarla? Vos sos mi amiga, ¿no? Sí, obvio que sí. Bueno, entonces ayúdame, por favor. Sí, quédate tranquila, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Ay, pero ¿cómo puede ser que en esta casa no haya un termómetro? Pero si esta criatura está lo más bien, no tiene fiebre. ¿Ves? Te está diciendo mamá que no tiene fiebre, Rocío. Sí, tiene. No sé, hasta esta duda hay dos personas que te decimos que no tiene fiebre. Y vos insistís que tiene. ¿Te podés quedar tranquila, por favor? Bueno, mi amor, me voy a quedar tranquila en el momento que le podamos tomar la fiebre. Te pido, por favor. Pero Asulta, ¿cómo puede ser que no pueda recordar dónde dejó un termómetro? Pero ¿cómo no me voy a acordar? Yo me acuerdo perfectamente, es que la erótica no estoy, te digo. Bueno, mamá, bueno. Eh, bueno, porque yo lo puse en el botiquín del baño precisamente para encontrarlo fácilmente en una emergencia, ¿ves? Esto es una emergencia. Eh, bueno, pero el termómetro no está. ¿Qué quiere que le haga yo, querida? Bueno, está bien, Asulta, pero si yo le digo que está... Ah, mi amor, que está así, claro. Me dijo Lucas que estaba buscando el termómetro. Sí, ¿lo encontraste? No. ¿Qué le pasa, tiene fiebre? Sí. ¿Tiene o no tiene fiebre? Sí. Mirá. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Me parece que no. Pero venga, no tiene fiebre. Ay, pero ¿cómo me decís que no? Mirá, se está llorando. Pobrecito está mal. Para mí tiene. A ver, fíjate de vuelta. Sí, pensándolo bien, me parece que sí tiene. ¿Estás segura o no? No, no estoy muy segura. Bueno, bueno. Bueno, no, señor, yo lo llevo al médico, yo lo aguanto más. Pero espera, por favor. Hola, por favor. Hola, Mercedes. ¿Qué pasa? Y nada, la Rocío dice que el nene tiene fiebre. Yo qué sé. A ver, ¿qué pasa, mi amor? Fija. Uy, sí, tiene fiebre. Ay, ¿vieron? ¿Vieron que tiene fiebre? Bueno, Julián. Este, vamos a llevarlo al pediatra. Pero, uy, justo hoy el pediatra se fue de vacación. Yo tengo una amiga, una amiga que es pediatra. Bueno, vamos a llamarla. Ahora venimos. A la final tenía fiebre, ¿viste? Y vos decías que no. Hola, sí. Sí, Julián Escarpeli. Sí, ahí está. Bueno, entonces en una hora estamos allá. Ay, muchas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. ¿Qué te dijo? Ay, qué suerte que sí, que nos van a atender. ¿Tienes la dirección? Sí, 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 la tengo. Queda acá cerquita. Ay, amor. Yo creo que le bajó un poquito la fiebre, ¿eh? Sí, pero está molesto. Mirá cómo está. Sí, mi amor. Bueno, chiquito. Veníse un poquito. Ahí está. A ver. ¿Esa canción? Ah, me la enseñó el nono. Mira, vamos a calmar. Le encanta. Qué bueno. Ro, ¿ya te puedo pedir algo? Sí. ¿Vos quisieras ser la madrina de Julián? ¿Yo? Sí. Ay, pero ¿por qué yo? Porque no estaba pensando, ¿no? Si a mí me pasara algo, qué sé yo, vos serías la persona indicada para estar junto a él. ¿Querés? Sí. Claro que quiero. ¿Cómo estás? Vale. ¿Y vos querés? ¿Cómo estás? Si. ¡Ú, viva! No, 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 no. No, no.